Y gracias a Dios, un premio a nivel Iberoamérica, el premio Patrimonio Electrónico, otorgado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación, Empresas de Telecomunicaciones, en Quito, Ecuador, fue en septiembre pasado. Con tanta satisfacción, pero se acaba de decir con tanto orgullo, que un municipio desconocido a nivel mundial, hoy se posiciona en un lugar estratégico, en un lugar de honor. ¿Por qué digo esto? Tuve la oportunidad de estar con cinco alcaldes en distintas modalidades, algunos en salud. ¿Cuáles son los otros premios, Jorge? Gobierno abierto. Gobierno abierto, y en el caso de Patsum, en gobierno electrónico, patrimonio electrónico. Estuvo el alcalde de Oviedo de España, se ganó un premio. El de Río de Janeiro también ganó otro premio. El de Colombia. Pulau en Colombia. Y Uruguay también. Y Patsum, representando a Centroamérica. Este, de verdad, para mí y para el pueblo, es un honor de que en esa entrega de este premio se ha dicho que Patsum, un municipio tan pequeño, con el 94% de gente indígena, se posicione a esta escala. De verdad, hubo un reconocimiento bastante importante, de lo cual estamos muy contentos. También, con todo lo que se ha realizado a través del ranking, de la gestión municipal. Yo le digo, estamos en el puesto número 20 a nivel general. Esto es del año 2012. Esperamos en el 2013, posicionarnos en un mejor puesto. A lo mejor estar entre los primeros 15 y para el 2014, que lo tenemos ya próximo. Hacer una gestión mucho mejor, posicionarnos entre los primeros 10 lugares. No es fácil. Es una tarea, ama, pero lo vamos a hacer con el acompañamiento de Dios, con el apoyo de cada uno de ustedes. Así que, en esta ocasión, queridos alcaldes, auxiliares, alcaldesas, auxiliares, presidentes de COCODES, y todos los que estamos acá, esto es lo que hemos realizado durante un año. Si hay dudas, si hay alguna pregunta, están los formularios. Aunque les digo, muchos nos quieren cuestionar. Muchos quisieran buscarnos el lado negativo. Gracias a Dios, nosotros hemos tratado de llevar una gestión transparente donde el pueblo pueda ver y creer, tal como lo dije en el inicio de la gestión, lo que nosotros pretendemos es que el pueblo vuelva a retomar la confianza en su autoridad municipal. Nosotros estamos tratando de dejar esos precedentes, de hacer que ustedes tengan ingreso directamente hacia toda esta información y, como les decía, ustedes se van a llevar también copia de toda esta presentación. Así que, un agradecimiento a ustedes por el apoyo, que ustedes también han sido muy dinámicos en la ejecución de sus proyectos, a través del recurso en cuanto a contratación de albañil, y por eso hay muchas obras. Son alrededor de 137 obras, 80 grandes y muchos pequeños, pero de alguna manera van mejorando la calidad de vida. Gracias.